Quizá debí tomar tu mano al caminar Dejar el egoísmo y más en ti pensar Te perdí como un tonto, lo acepto es la verdad Es tu presunta ausencia, ya no puedo seguir más Fue un error Buscarte en otros brazos, besarte en otros labios Sin pensar en ti, hoy me arrepiento Por no haberte valorado, sin tu amor me he quedado Ahora me toca sufrir, fue un error Buscarte en otros brazos, besarte en otros labios Sin pensar en ti, hoy me arrepiento Por no haberte valorado, sin tu amor me he quedado Ahora me toca sufrir Maldito orgullo de machista que hoy me está haciendo sufrir Por mí yo te estoy perdiendo mi vida, no sé qué me está pasando No soy yo el que besa otra boca sin pensar en tu sentir Pido disculpas si tu corazón rompí Siempre pienso en cambiar, pero nunca lo he intentado A tu cara le he mentido mil veces, no te ha importado Tu seguía, mamá, te lloraste y nunca has revanchado Donde encuentro a alguien igual como vos en ningún lado Hoy hacemos el amor y te recuerdo que te amo Tu muy linda me respondes, yo también Y terminamos, oye, sé que a vos te gusta cuando te tengo a mi lado Pero cuando cruzo aquella puerta alguien más me está esperando Fue un error Buscarte en otros brazos, besarte en otros labios sin pensar en ti Hoy me arrepiento Por no haberte valorado Sin tu amor me he quedado Ahora me toca sufrir Fue un error Fue un error Que cuesta lo que vivimos entre los dos Hoy mi corazón está llorando Ya no quiero otro cuerpo No quiero solo ratos Estoy pagando con tu ausencia lo que ayer te hice Vivir entre la desesperación Grito tu nombre fuerte así Tal vez hoy me doy cuenta que te amo como ninguna Y no cualquiera con su sexo a mis heridas las cura O quizás un perro viejo no aguanta verte con otro Y es por eso que adentro entre los celos me ahogo Por no haberte valorado te cansaste de mi vida Es difícil detenerte porque ya te siento fría Y en mis días se avecinan tormentas de soledad Mis maldades son culpables Perdón, te voy a extrañar Por no haberte valorado Sin tu amor me he quedado Ahora me toca sufrir Por no haberte valorado Hoy me quedo Así en ti Matzoria No sabes D-Boys Tía Alana El máster del rap Ok R.B. Music Y Pipa Producciones Fue un error Mar del Plata Santa Fe Conexión Al toque y toque Conexión Un error Mar del Lam Adiós You Con Conexión Men Conexión Conexión